El Departamento Nacional de Planeación ha publicado la nueva medición de índices de gestión de proyectos del Sistema Nacional de Regalías y el Departamento de Arauca ocupa el quinto lugar a nivel nacional. El Departamento Nacional de Planeación ha publicado la nueva medición del índice de gestión de proyectos y el Gobierno Departamental, en cabeza del doctor José Facundo Castillo Cisneros, ocupó a nivel nacional del puesto 22 que habíamos obtenido a 31 de diciembre del año 2020, hoy a 30 de junio del 2020, cuando sale esa nueva medición, va a ocupar el quinto puesto a nivel nacional. Y a nivel de la región llano, dentro de la categoría 3 donde estamos los departamentos, hemos ocupado con un puntaje del 76.53, el primer puesto, estando por encima de los departamentos de Meta y Casanare. El Secretario de Planeación Departamental de Arauca, Holman Eduardo Fuentes, manifestó que el índice de capacidad de los proyectos mide la capacidad de las gobernaciones. Manifestarles que obviamente el índice de la gestión de proyectos mide la capacidad que tiene la entidad territorial para poder precisamente gestionar, organizar, administrar todos los proyectos del Sistema General de Regalías. Ha sido un trabajo arduo que desde el 1 de enero se organizó con cada uno de los secretarios de despacho, de las unidades ejecutoras lideradas por el señor gobernador, con mesas de trabajo que se realizan de manera periódica casi que cada 15 días para poder revisar todos esos proyectos de regalías que vienen haciéndole seguimiento, monitoreo y control por parte del DNP. El funcionario dijo que con esta calificación les permite pasar al departamento de Arauca del 31 puntos a más de 70 puntos a la fecha. Esto nos permite nosotros pasar de 56 puntos que teníamos a 31 de diciembre del 2020 al día de hoy que obtenemos 76 puntos 53 y nos ubica por supuesto en un muy buen lugar a nivel nacional. El primero dentro de la región llana de la categoría 3 de departamentos, el segundo puesto dentro de la categoría 3 de los 6 departamentos que componen esta categoría y esto por supuesto en el departamento también nos ubica a nosotros dentro del primer puesto porque todos los municipios también son medidos y obviamente al interior se miden los 7 municipios y la gobernación del departamento de Arauca y también hemos logrado con ese primer puesto, situación que obviamente nos exige seguir manteniendo estrictamente cada uno de esos procedimientos que esa mejora continua que desde un principio el señor gobernador nos ha pedido a nosotros como responsables de las unidades ejecutoras para que podamos de esta manera seguir construyendo. El trabajo continuará por parte de la Secretaría de Planeación Departamental para poder seguir escalando puestos ante el Departamento Nacional de Planeación.